Elementos de diferentes áreas de seguridad estuvieron presentes este domingo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Acapulco, para disfrutar del Día Internacional del Policía. En la ceremonia de mensajes y felicitaciones, la alcaldesa del municipio, Abelina López Rodríguez, reconoció el trabajo de estos elementos en sus respectivas áreas. Tu vocación de servicio te llevó a vestir el uniforme de la policía y nos llena de orgullo por tu gran valor. Bendito seas. Saludo con respeto al ciudadano secretario, al maestro, al capitán Maximiliano. Es un gusto saludarlo en esta tarde. De igual manera, saludo a la secretaria general, a la maestra Irma Graciela Lí González, a la síndica María Inés Mendoza Sandoval, que es la síndica de Procuración y Gobernación. A la secretaria de Desarrollo Social, a la maestra Leticia Lozano Zavala, al regidor René Juárez Albarrán, es un placer saludarlo. Al lisiado Alejandro Díaz López, que hoy también me acompaña. Al contador Antonio Rojas Marcial. Y también saludo a cada uno de los que integran este presidio. Durante el evento se realizó una rifa para los policías y también la alcaldesa proporcionó los alimentos para esta celebración. Avelina López Rodríguez invitó a todos los policías a trabajar de manera correcta para que la confianza en las autoridades y el gobierno pueda recuperarse. Yo les invito a que busquemos ese policía que llevan dentro, al buen policía, al que sabe dar, al que sabe también ganarse a la sociedad. A ese policía hay que construirlo día a día, porque si bien es cierto, este es un hecho que inicia a partir del año 1932, como se le conoce internacionalmente. Con imágenes de César Lozano, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez. Gracias por ver el video.